El día de hoy, el terrible Megatron organizó una reunión con sus aliados Decepticones en la nave Nemesis. Buenos días estimados esbirros míos, he reunido a las mentes más brillantes a mi disposición para charlar sobre estrategia. Y los diistas creen. Que se yo, esto es Transformers Prima, puede que estemos en los arcos donde ya lo habíamos echado de la nave, o simplemente andé viendo como traicionarme. ¡Muy hongos de hormiga troll! Tiene un punto senor, buscar consistencia en una paro ya es útil. Bueno, he estado pensando en utilizar variantes del energón sintético en los beacons. ¿Tú qué opinas Top Wave? Eso nunca ha sido buena idea. Más las veces que estos imbéciles han experimentado con nuestra fisiología usando energón para drogadictos, terminan causando un mejor dano que bien. Como el insignia de los zombies, la nadie consciente o el bacon que genera un tumor en el cerebro, y unos gusanos asesinos usándolos para vegarse del tipo que se cofió su esposa o algo así. Bueno entonces, ¿qué sugieres tú? Podemos resucitar un dinosaurio pero esta vez de rayarlo con energía atómica. Suficiente, veo que ninguno acá tiene ideas que no sean una referencia a entretenimiento humano. Referencias Me parece la mayor estupidez que has propuesto, pero que es peor que podría pasar. Buenas a todos sacos de carne con ansiedad. Lo sé, pero me gusta ser el centro de atención. Bueno chicos, por cada fil que haga vamos a analgear a mi prima. Importa, estos tipos no saben de nuestra biología, y nos da visitas. Así el canal de Megatron fue creciendo, y su contenido variando, como las críticas inefilas. Y bueno, mi crítica hacia el pianista es que los antagonistas son medio tontos, si fuera ese tal Führer no hubiera sobrevivido un solo judio. Pero, es usted. No cago con todos los autobots. Historia y ciencia. Y así el terrorista de Prey destruyó Cybertron y llegó a este planeta a hacer lo mismo. Sin contar que los valientes decepticones van tras él, como lo detallo en mi libro Lado Oscuro de la Luna. Y también retos. El primero en brindarme la ubicación de la base autobot canar a 10 millones de dólares. En mi orden, problemita. ¿Qué ocurre soldado? Estoy en medio de un video. Se filtraron sus chates Discord. Probablemente fue un ataque por parte de la cheche. Y eso que yo nunca he mandado nada ilegal. No soy un idiota fetichudo. Pero no es que en el Discord privado de los desepicones tenemos información de nuestros planes de conquista del mundo. A ver, no soy el único con esos planes en todo este planeta. Y también me parecen sus opiniones sobre las mujeres. Oh mierda, haz una rueda de prensa. Megatron, ¿cómo responde a las alegorias de misoquiña? Esas capturas están editadas. Les juro que tengo al menos una amiga o algo así. Es verdad que usted es la razón del divorcio de Juan Juan Niso. Y en ese sí, ¿y por qué tiene un nombre tan estúpido? ¿Qué opinas de los gatos? Mi abogado no me permite hablar de ello. Ni un video tocando el xilófono fue suficiente para acabar con el odio del público. Puta madre, ahora como la trama me ayudará salir de esta. De hecho no lo hará papu, ya valiste verga. ¿Qué será? Todo mi tiempo en pantalla. Ya.